¿Cómo fue? No sé decirte ¿Cómo fue? No sé explicarme qué pasó Pero de ti me enamoré Fue una luz Que iluminó Todo mi ser Tu risa como un manantial Regó mi vida de infinito Fueron tus ojos o tu boca Fueron tus manos o tu voz Fue a lo mejor la impaciencia De tanto esperar Tu llegada más No sé No sé decirte ¿Cómo fue? No sé explicarme qué pasó Pero de ti me enamoré No sé explicarme qué pasó Fueron tus ojos o tu boca Fueron tus manos o tu voz Fueron tus manos o tu voz Fue a lo mejor la impaciencia De tanto esperar Tu llegada más No sé No sé decirte ¿Cómo fue? No sé explicarme qué pasó Pero de ti me enamoré Déjame decirte cómo sucedió No lo vas a creer Fue una cosa así que salió del corazón Que no tiene explicación Te vi y me enamoré de ti Nunca pude pensarlo de mí Que es lo que tú tienes Que ya no pude alejarme de tu alrededor Te hablé y cuando escuché tu voz Algo dentro de mí se sonrió Que alegría tan grande La que trajiste a mi vida sin querer Llámale afinidad o sensibilidad Lo que tú digas mi amor Es la verdad para mí Yo no puedo explicar Ni quiero profundizar En mi propio corazón Sencilla mi gente Déjame Desde que te conocí Y en tu amor encontrado Mi fe Tú eres un milagro Mi bien Un milagro de amor Llámale afinidad O sensibilidad O sensibilidad O sensibilidad Lo que tú digas Mi amor es la verdad para mí Yo no puedo explicar Ni quiero profundizar En mi propio corazón En mi propio corazón Sencilla mi gente Te amé Desde que te conocí Y en tu amor encontrado Mi fe Tú eres un milagro de amor Un milagro de amor Un milagro de amor Un milagro de amor Por ese amor Por ese amor Que tú me das Por ser así Así no más Porque a mi amor Tu amor es fiel Porque de siempre te he llevado A flor de piel Por esas pequeñas cosas Que van haciendo toda una vida Por esos detalles tuyos Con que amanecen todos mis días Por ese silencio eterno Con que tú calmas Todas mis irás Por eso y por mucho más Nunca encontraré Un amor igual Por eso y por mucho más Qué difícil es Cuando tú no estás Cuando tú no estás Por ser así Por ser así Así no más Porque a mi amor Porque a mi amor Tu amor es fiel Porque de siempre te he llevado A flor de piel Ya sé Ya sé que a veces reñimos Que discutimos Por tonterías Por cosas sin importancia Que casi siempre son culpa mía Y luego sin importancia Y luego sin darnos cuenta En un momento Todo se olvida Por eso y por mucho más Nunca encontraré Un amor igual Por eso y por mucho más Qué difícil es Cuando tú no estás Porque hemos llorado juntos Y compartido las alegrías Porque hemos parado el tiempo Justo al momento que fuiste mía Por tantas y tantas cosas Que van haciendo toda una vida Por eso y por mucho más Nunca encontraré Un amor igual Por eso y por mucho más Qué difícil es Cuando tú no estás Oh ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? Thank you, abuela Por taking us fishing all the time Hey, how's going to do that? Go, Marcel What's yours? Thank you for 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 taking us to McDonald's Sebastian I love you I love you with all my heart I love you so much I bloke my heart Then what are you going to say? Happy Happy Anniversary Wait Happy Anniversary Hi, Mom and Dad I have many memories of us of me growing up with you guys I remember Dad always trying to wake me up and calling me slowly in the morning and I remember bike riding with Mom in the summer and seeing a movie and laughing hysterically in the movie theater during the movie Body Wars but if there's one message that I remember really stood out during my youth was you guys always telling me to study and telling me that education is the one thing in life that no one can take away from you so I did take that lesson and I think that combined with Dad's worth of ethic that he never misses work and would take me to school whether it was raining or hail or my birthday really formed me to be the person that I am today aside from that one lesson that's always in my mind is about putting family first and caring for the family so I thank you for those lessons I love you very much I hope you guys are enjoying this party which we all prepared with much love Hi Mom and Dad I decided to do this video here on the beach because we have a lot of memories as a family that we shared here on the beach you always taught us to value family more than anything else in the world and I think those values we've hopefully passed on to our children I thank you for everything that you have done for us you have set a wonderful example one of the best memories that I have besides the beach is also the dinner rule everyone knew that the Hernandez family ate dinner at 7 o'clock every night this was the time that we all sat down and shared what happened during our day and my girlfriends all knew they could not call the house between 7 and 7.30 that was a Hernandez rule I think that made us a stronger family and I thank you for that today have a wonderful 50th anniversary I hope you are enjoying your party I love you Hey Abuela and Abuelo Happy anniversary we have two good memories that we figured we'd do together so my memory for Abuelo is when I came out of my room one morning and he was sitting on the big chair and I go and I say, what's up Abuelo? and he goes, same shit, different smell and I just started laughing and my favorite memory for Abuela is we were in the car me, her, Kevin and a friend of ours and the song comes on the radio that we all start singing and she decides to join us singing and we're going to play the song for special effects it's going down 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 okay, since mom cut us off that was our song happy anniversary, Abuela and Abuelo we love you we love you happy anniversary from the Carver family our fondest memory of you both would not be what we had shared with you but what you have given to us an extended family we appreciate it from the bottom of our heart and are glad to be a part of your family thank you hola mami papi esto te lo mando Felix Penton el recuerda en Nueva York cuando el necesitaba un testigo para ser ciudadano americano que papi fue su testigo y en cambio el fue el testigo en la boda y su esposa recuerda trabajando con mami haciendo joyería y yendo vivían cerca y yendo al trabajo juntos bye que magali en tío Israel hi I have to say that our fondest memories of the two of you are those moments we've seen you spend with your grandchildren your love for them is so special and it's an extension of your love for your daughters and your love for each other we wish you many congratulations and many more happy years together cheers I just have to say that I'm glad I'm part of your family love you happy anniversary Magali y Israel I was asked to think of a memory of the two of you and I have to say that it was the time we were on the cruise the ship had already sailed we were having dinner and in walked the two of you and surprised Arlene Bird and Wes and I it was definitely a memorable occasion and a very fun week at that I wish you many more years of health and happiness and family and all I can wish for is that all of us as couples can also one day turn 50 years of marriage happily with health cheers to you well no se si recordaran hay muchas memorias muy lindas que tenemos de tiempos cuando viene de Cuba pero una de las que mas recuerdo es pues cuando nos casamos Pepe y yo que eh hubo un cambio de traje no se si se recordaran de eso que padrino se puso el traje de Pepe y Pepe se puso el traje de padrino cuando aquello mi gordo no era gordo era pues era flaquito y nada pues son muchas las memorias son muchas las memorias tan agradables pero eh bueno muchas felicidades los quiero mucho y un beso Israel Magali felicidades en sus 50 años de matrimonio eh y que tengan muchos más eh recuerdo más memorable mío de de nuestros encuentros que ha sido varios en los 12 años que estábamos casados Marta y yo fue cuando le fui a pedir la mano a Marta que desafortunadamente no les había avisado a ustedes y tenía en mi mente planificado un viaje a Las Vegas y de momento Marta me recuerda o me llama diciendo que va a cancelar el viaje y yo dándome cuenta que mis planes iban a ser cambiados drásticamente eh llevo mi anillo entro voy a su casa toco en la puerta le veo la cara a Marta te veo a ti veo Magali eh en ese momento tú me dices que tenemos que hablar y yo de acuerdo digo si tenemos que hablar y salimos y damos una vuelta en la cuadra y tú empiezas a hablar y te corto y te digo mira Israel eh yo sé que tú no sabías y desafortunadamente no te pedí permiso antes pero eh yo le voy a pedir la mano a Marta en este viaje el tema y el tono de esa conversación cambió inmediatamente y me recuerdo regresando a la casa y Marta todavía eh con mucho miedo si no sabía lo que iba a pasar si iban viajes si íbamos a cancelar y tú inmediatamente bajando con la cámara y diciendo no se te olvide traer fotos y Marta dándose cuenta y desafortunadamente en ese punto no tuve ninguna otra decisión que hacer que pedir la mano a Marta en la entrada de su casa esa es la memoria más eh memorable mía porque empezó esta vida que hemos llevado hace 12 años le doy gracias Imagal Israel happy anniversary tratando de recordar alguno de los momentos más agradables de nuestros viajes pensé en el viaje también de Marsella porque recordé el susto que llevábamos cuando nos tuvimos que montar en Madrid en un avioncito que parecía hecho de papel para poder llegar a Marsella muchas cosas lindas bye felicidades Magali e Israel de los 30 años que nos conocemos lo que más me hace reír es que ustedes me cambiaron mi nombre permanentemente de Alfredo a Ralph pues los felicito como Alfredo pero siguen llamándome Ralph hey Reina Magali it's hard for me to think of just two memorable moments after all the years together but I as I look back I think there's there there were two times that that really stood out in my mind over the years the first one was with Magali and this probably happened about maybe a couple months after Arlene and I started dating I quickly found out that Magali was a great cook so I try to have as many dinners as possible over at their house and one night she made pigadillo for me which I love and toward the end of dinner I told Magali this is one of the best dishes I've ever had I love the pigadillo but I had never eaten pigadillo with shriveled beans and everybody stopped everybody stared at me like if I was an alien I think Magali actually got insulted thinking that I really meant old beans and I quickly found out that the shriveled beans were in fact raisins so that's one of those things that I'll never let down you know I think of Israel one of the things that really stands out at me is you know about a year after that Arlene and I a relationship developed and you know I had just proposed to her so we decided to do a dinner where I was basically going to be you know informing Israel of what we wanted to do and get married and get his support and permission and you know during the middle of dinner I stopped and I told them what I wanted to do and Israel just basically looked at me I thought he was going to vomit he looked so pale and all of a sudden he just started talking about a totally different topic back then he used to own an Ace Hardware store and all of a sudden we started talking about hardware and I look across the table and all I remember is Magali smiling and telling me it's okay it's okay and you know it's obvious to me that Israel was not ready to lose his little girl but it was one of those another one of those memorable moments that I'll never forget Israel and Magali you guys have been tremendous second parents to me you know the last 27 years 28 years of my life have been wonderful knowing you and I'm the better for it and I wish you today and forever all the best I love you Magali, Israel Felicidades con los 50 años de parte de mis padres Desafortunadamente cuando fueron a grabar Marta con sus inconveniencias con la tecnología no los grabó y le tomó una foto eso voy a darte el mensaje de ellos el recuerdo más visual de ellos de nuestras encuentras con ustedes fue durante nuestros viajes a Gran Caimán cuando estuvimos en el barco y mi mamá estuvo en el agua con las mantas y estábamos nadando y ella no se había dado cuenta que había mantas en el agua y se agarró de Magali del miedo y empezó a gritar y Magali se pensó que Karina no sabía nadar y le empezó a gritar a Israel oye esta mujer no sabe nadar y todo el mundo vino y la sacamos del agua y lo que no se habían dado cuenta es que lo que mi mamá le tiene es terror pánico a los animales en el agua que quien se hubiera tirado en el agua entonces ese es el recuerdo que ellos de verdad se tienen en mente y les dan un feliz 50 años y muchos años más hola Magali, Israel, Yareni y Eddy y la familia Valdez les deseamos muchas felicidades por estos 50 años y que tengan muchos 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 años más de felicidad Felicidades a todos hola hi there tientio this is Abby just wanted to go over a little memory I have as a kid back in the we would go to the Keys on occasion and go fishing on the charter boats I do remember one time well may have been more than once but at least once where Israel was on the boat with us and I don't know I was kind of small but I remember just an image that will always be with me which was at the end of the fishing day the guys were all together my dad, my uncle and I just remember Israel with a knife in his mouth kind of sideways looking like a pirate with a tank top on and that's just something that's been burned into my memory so that definitely is one of the fond memories that I have from my childhood and really from family in general so I want to wish you both a very happy anniversary fifty years is a milestone and I hope you have fifty more to go alright Magali Israel well I hope you are enjoying the celebration of your fifty years of married we are all very happy and proud of you you have been and continue to be a partner for your children and aunts we wish you continuous happiness and health so that you have to spend many more years together here from the train where we normally meet in the morning I will give you a cup of coffee many happy hi mom and dad this message is from Tracy her fondest memory of you guys is how you guys speak to her in Spanish and thinks she understands thanks hi Isra hi Magali hi Magali hi Magali do you remember that Israel wanted to put the tuxedo when the captain sent a invitation to the exit to Marsella this was in June of 1998 Los Quiero Bye